ya somos más de 700 hoy llegamos a los 700 bárbara pero bueno twist es otra historia es para que le descargue de twitch bueno definitivamente vamos a reaccionar aquí ahora mismo a la bromis es esto y no hay que ver se escucha todo bien el día de hoy les traigo un amigo medio pero lo voy a traer con magia 1 2 3 es un chiste medio medio interno porque bueno ustedes no lo sabrán pero garnote yo grabamos y la de trabajar te la sabe eduardo bueno espero que no esté diciendo en serio no porque yo trabajo probablemente más que tú probablemente más que tú y me pagan menos que a ti seguramente o sea ellos y esto que hago después cuando llego a la casa es trabajar igual o sea yo no yo no paro de trabajar yo no tengo vacaciones yo estoy trabajando en mi trabajo de serie llego a las 6 de la tarde y trabajo en mi trabajo de ensueño saluditos espero que sea broma pues si no te doy una clase me andaba a la pinga a pica épicamente a una joda porque te hago así y te lanzo al pinguismo a la mismo nada coño yo sé eduardo yo sé que es broma porque dice el comandante ay los comentarios bueno les explico esta broma de harry potter el problema es que carnoto y yo no sé si ustedes lo saben grabamos ya un vídeo hace un tiempo en cuba en la habana una vez nos fuimos para la calle a grabar un vídeo si eso poca gente lo sabe de eso poco se habla pero el vídeo salió súper mal porque íbamos a probar pizzas y darle chucho a las pizzas caseras y tal y no había pizza en ningún lado hermano el vídeo no funcionó bien al final no terminamos subiendo pero ahí está el vídeo entonces el intro del vídeo era así como que ahora va a aparecer el cone pizza y yo parecía pero como muy mal como en edición muy mal sabe y entonces decidimos volverlo a hacer a ver si esta vez si se publica el vídeo a ver si encuentro si buenas tardes bueno y por eso la broma de harry potter porque es una broma que habíamos hecho ese rato a ver vamos a hacer una locura ahora mismo hoy vamos a hacer una broma telefónica a lo cubano una dura con la ayuda del internet y la inteligencia artificial hemos recreado vale aquí aclarar otra cosa no sé si ganó te me estará viendo ahora mismo pero bueno pido disculpas porque cuando estaba editando el vídeo me di cuenta de que yo no dejo hablar a carnota en ningún momento yo no lo dejo hablar es como todo el tiempo montando más río lo que está diciendo cuando yo vi el vídeo decía pero adriano del pasado como pinga que te pasa reacciona que coño estás haciendo y es verdad es verdad que no lo dejaba hablar y entonces traté de editarlo para que bueno para que no se viera así yo tan pedante porque es verdad que yo no sé porque yo no sé qué me pasaba que estaba haciéndome el explicador de la inteligencia artificial de un cojón si ni yo mismo entiendo cómo funcionaba eso es artificial que ahora por el comercio que tú sabes pero aquí está la primera sí bueno al tanto y bueno pero por aquí te habla del general alfonso gutiérrez cómo estás pero que general alfonso gutiérrez estoy hablando con el cerro de verdad un momento un segundo tengo al comandante en línea necesito hablar con alguien corta a ver les comento rapidito para no ver para no verla tan entera y eso para que la vayan a ver al canal como tal para que no la vean aquí pues está feo nosotros lo que queríamos la idea mía que yo tenía esa idea desde que creé el post yo se lo dije a carnota hacer es mira yo cuando creé la voz de díaz canel la idea mía es hablar con alguien que me hiciera la pala y coño quién mejor que carnota va a hacer eso que es el que hace el rey de la broma telefónica cuba porque la idea era llamar al icr de y engañarlos y hacer que pusieran en la televisión un vídeo cualquiera así fueron tuvimos que llamar aleatoriamente a cuánto número del icr te aparecía y pues por eso es que tanta gente nos rechazó no es porque no se creyeran a la voz sino porque porque como no se creían que el comandante iba a llamar a ese lugar es el problema que no sabíamos a dónde llamar y al lugar que llamamos es ilógico parece no sé ni a dónde va pero era ilógico el comandante al otro que llamamos fue buenas tardes mira le hablo a donde usted llama este la sello es galidia este osgalidia les comento sobre osgalidia porque no le voy a poner las bromas acá las bromas hay que ir a ver el canal de carnota yo solamente voy a comentar datos así específicos de cada de cada broma como tal curiosidad vaya por así decirlo datos sobre osgalidia porque la llamamos no se nos había ocurrido lo de llamar gente random todavía hasta este punto y todavía estábamos tratando de dar con el icr te bueno resulta bueno yo lo voy a publicar porque total mira tú vas aquí icr te pice rt baja la página web de icr te si cuando cargue porque se demora 8 siglos en cargar esto no es mentira señores esto es real y sucede y en la parte de arriba de la página sale número bueno dice rt mega una página china una página china en la parte de arriba de la página web salen números de teléfono tres números de teléfono sale contacto y tres números de teléfono míralo aquí este si es entonces el primero que llamamos fue el primer número de teléfono el segundo que es esto galidia que llamamos en el segundo número de teléfono que aparecía ahí y era fue era falso no era ningún icr te era casa de olga lidia una señora rando que no tenía nada que ver con el icr te y lo tienen puesto público en la puta página web del icr te como si fuera el número del icr te por eso es que la señora nos dice esto particular estamos llamando al icr te no me amore todo esto resulta ser de que este teléfono mío lo han puesto por las redes por donde quiera y un teléfono particular y cuando he ido a este teléfono me dice que yo no tienen la culpa es el problema claro que estaba llamando este teléfono y no es el problema este es un problema del icr te puto que tiene en su página web ahora no me carga la página web completa no no me sale como como así me ves sale como rota y una foto de fiel no me carga bien bueno pues puede que sea uno de estos ahora no me acuerdo yo sé que ese número de galidia lo sacamos de la página web del icr te increíble increíble que ni de broma uno puede estar tranquilo con esta gente ni de broma tú sabes lo que es tener esa pobre mujer ahí pública que la llevan llamando siglos se corta a veces el directo si a mí igual se me corta a veces el directo a esa pobre mujer la llevan llamando siglos porque esa gente no se han dado cuenta que tienen un error en la página me dan ganas de llamar y decirle señora es que no tiene que llamar al icr te tienes que llamar no sea señora es que no tienes que llamar etensa tienes que llamar al icr te porque no es que tu número está público en las redes no no es que tu número está público en la televisión literal porque ese número seguramente estoy seguro estoy seguro que lo dan en la televisión que hay sugerencia con eso pone entre tú y yo te ponen ese número en contra los vídeos te ponen ese número y el número equivocado y no fue que nos equivocamos nosotros porque yo verifique después y era es entonces el otro que llamamos que también un galidia y dice rt opinión pública este era otro número que estaba en la página web este por suerte si tenía algo que ver con la televisión pero era opinión pública bueno ahí era era de esperar que la tipa no se lo creyera porque díaz canel no va a llamar a opinión pública o sea un número tan inútil como opinión pública un número tan inútil como ese díaz canel no iba a llamar para poner una información importante pero bueno es gracioso como la tipa le decíamos procedan con la información y la tipa señores que esto es opinión pública que no se pueden hacer este tipo de cosas pero necesito hablar con alguien importante es que esto es la opinión pública que no se pueden hablar esas cosas yo aquí sólo lo que hago es contestar y recibir las llamadas de la población señora pero necesito es que esto es opinión pública que no la tipa la tipa cagaja esa sí pobre mujer esa sí pobre mujer ya irás tú de opinión pública vaya trabajo de mierda que tiene esa mujer porque vaya es que no es entre ser atención al cliente de terza y opinión pública de la televisión yo no sé quién recibe más quejas y más insultos en el día yo no sé quién recibe más insultos y más quejas en el día es una lástima señores que no tuviéramos o era nada más que tener el número específico de a quién llamar de a quién llamaría díaz canel si necesita poner algún gente de una oficina de un departamento pero es que claro si llamamos opinión pública por supuesto que no nos iba a encontrar pero igual la broma quedó genial quién fue el próximo que llamamos no me acuerdo de dónde sacamos el otro el otro número tranquilo una programación pública sí hola buenas tardes bueno tipo ese no me acuerdo dónde lo sacamos yo creo que se lo inventamos random probando números ahí cambiamos número de creo que cambiamos y salen como extensiones pero no contestaba a nadie y le cambié un número para ver si servía y lo que salió que fue pipo pipo por cierto un cachondo él no se lo tomó nada y quien me habla por ahí vivo pipo a mí me dio una gracia el pobre pipo no tenía pie no sé si será verdad será mentira lo más probable que sea mentira de hecho pero el pobre pipo le decía a díaz canel hay que salir a defender la revolución y pipo decía ay yo no puedo caminar y a no yo no puedo caminar yo estoy iniciado tiene usted alguna queja que dar no 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 todo está abierto está bien el pipo el pipo un cachondo y se reía ese sí me cae bien me cae superpiente el primo usted está alto está en el canal habana es tremenda pegada como sabón el de canal habana primero sale el cvp custodio el cesa lo que me da una gracia porque el custodio dice hay una parte que dice es la gente de seguridad y protección y yo pensaba que era la gente de la seguridad del estado y yo decía como con esta gente ya no tienen fichado mami pero estaba 67 dólares todos los de mañana presa no entiendo después mira disco luego luego bueno en lo que estaba que me desconcentro como se llama esto el tipo me dice soy agente de seguridad y protección y yo como en ese momento pensé ya no tienen fichado ya tienen puesto una gente en cada lugar de la televisión porque ya saben que carnóticos están llamando pero no no después me di cuenta que agente de seguridad y protección es seguridad y protección es sepsa sepsa lo sepsa el custodio este es mi parte favorita del vídeo no de la broma del vídeo como tal que pasa con el software se me ve está frizado no sé a lo ahora me sale es que es que no sé por qué la convención se cae sin twist todo va perfectamente ay dios mío ya entiendo por qué la gente no transmite en youtube en fin que el tipo metió el la salud la salud con el hacha que me recordó a muñequito de ámbito con el hacha y bueno la última después salió el lazaro y ese sí no se lo creó eso sea un pesado ese sí no ni siquiera no si yo hueito ni un poquito ese tipo escuchó hablar de escaneo y dijo chau 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 y corco ese tipo un pesado el lazaro se dio cuenta después viene la broma épica que ésta ésta tuvimos un problema porque bueno la cámara se nos quedó sin batería perdimos cuando la cámara se queda sin batería perdimos el último vídeo que estábamos grabando que habían como tres bromas más que no las pueden ver que sólo tengo el audio porque esas bromas no existen en cámara entonces la cámara ya no tenía batería yo no tenía el cargador y tú o sea de esas que tú miras de lado y no se ve en fin que no se ven los números ni nada pero en el teléfono de mi novia cuando yo estaba editando me di cuenta de que se veía el número del pobre el número del pobre de pobre custodio del radio se veía a la cara a la cara que todo el mundo empezará a llamar ahí y menos mal que lo tapé lo tuve que tapar menos mal que lo tapé donde puede usar la inteligencia sin ficiar del diazca fake you puntocom si estás en cuba creo que no te sirve tienes que poner wpn porque creo que ya lo bloquearon si lo publicó yo publiqué ese vídeo un día y a los 30 minutos ya estaba bloqueada la página no entiendo cómo y esa página si se vio en cuba porque yo lo usaba lo que les estaba diciendo que menos mal que me dio dos por tapar el número porque había en el directo de carnota 460 personas cualquiera podía empezar a llamar y a quemar ahí y eso sí no me gusta porque a ver ahora viene mi parte sentimental ya se acabaron las bromas ya vamos estoy donde estoy donde aquí estoy en croquetalan creo estoy en croquetalan ah no ahí estoy bien ahora viene mi parte sentimental señores a ver era una broma no quiero tampoco buscarle problemas ni a ocalidia ni a la otra ni a la otra ni a la otra entonces por supuesto que yo no quiero que se vaya a filtrar ningún número ni que tampoco y si también les digo si de pronto se hubiese filtrado no me gustaría que la gente fuera a molestar a esa gente ok porque esa gente están haciendo su trabajo y muy bien que lo hicieron y muy bien que lo hicieron excepto el último excepto el de radio ok excepto el de radio ese ese sí es un culo roto poco poco atacón del comandante pero los demás hicieron muy bien su trabajo realmente su trabajo no es responderle al comandante por supuesto que no y muy honradamente le dijeron a mí no me interesa si es el comandante o no aquí el comandante no tiene que llamar para nada así que chao y congao así que no me no me gustaría que ninguna de esas personas sufriera con daño ni nada porque de verdad que ellos hicieron su trabajo bien para 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 los comunistas también y para no se metieron con ninguno de los dos bandos exactamente perfectamente sencillamente fue una broma para reírnos nosotros y tal pero no creo que hayan que sea de burlarse de ellos ni nada porque se portaron bien y algunos hasta fueron bastante divertidos algunos hasta fueron bastante divertidos muy buena la broma de verdad gente yo me divertí muchísimo realmente realmente tenía un frío de ping en casa de carnota eso sí a david vi que preguntaste si esto es casa de carnota o ese es mía amigo a ver con todas esas mierdas harry potter tú no conoces mi mi setup tú no conoces mi setup acabo de la broma morí con el custodio de la radio es que qué clase de punto es que ese sí es un punto ese sí es un puntazo lo que pasa es que igual no quería filtrar el número de nadie mi gente no está en mis principios y bueno y me tocó editar a mí si fuese carnota estoy seguro que publique el número yo no sé si carnota hubiese censurado pero yo sí a mí no me gusta no me gusta eso porque al final seas comunista o no seas comunista cada cual es libre de pensar lo que le da la gana si él quiere ser comunista y ser culo roto comandante está en toda su libertad me cago en su madre no pero está en toda su libertad de hacerlo en eso se basa entonces fuera política que no quiero que nada esto tenga que ver nada con política te comento david eso fue en casa de carnota en primera mira si ves hay un botón de youtube el cual no tengo el cual carnota tiene y yo no hay un botón de youtube y bueno que no lo ven ustedes pero aquí hasta estoy metido en medio verde aquí mira ahí justo donde estaba y bueno y todo lo demás harry potter bueno que cuando saca nota sabe que es fan de harry potter cierra los ojos el vídeo tiene ya 2k en 50 minutos bueno coño coño si tenía 460 en 0,0 segundo mi gente bueno nada compartan mucho la broma compartan mucho todo lo que tengan que compartir me alegro mucho que los canales estén creciendo en mi principal de youtube mi canal de juegos sí a mi canal de juegos si te gustan los juegos mi gente síganme por ahí síganme en tweets si te gustan los